Después de yo colocar este código, ya puedo irme al panel principal. Y este es el panel principal de Google Analytics. Como ustedes pueden ver aquí, dice Usuarios Activos ahora mismo. Esto corrobora de que el código quedó correctamente instalado, que hay un usuario en este momento activo dentro de mi sitio web. Soy yo, precisamente. Cuando estoy dentro del sitio web, Google Analytics me está mostrando hay un usuario activo. Esto entonces verifica de que mi código quedó correctamente instalado. Si usted colocó el código y empiezan a recibir visitas, pero siempre va a estar las métricas en cero en Usuarios Activos ahora mismo, quiere decir que su código quedó mal instalado o quedó mal configurado o algo sucedió en el transcurso de la instalación del código dentro de su sitio web. Más adelante vamos a ver si se puede colocar ese código en otros sitios web. Bien, por lo tanto, simplemente voy a explicar el panel general de Google Analytics y aquí en la página principal o el resumen, por llamarlo así, me empieza a mostrar métricas, números, gráficos, estadísticas. Ustedes pueden ver, todo está en ceros. Todo está en blanco. No hay métricas, no hay números. Pues obviamente acabé de crear la cuenta y en este momento no hay números. El objetivo ya es después de que empecemos a establecer nuestros objetivos y nuestras estrategias ya empiezan a aparecer oficialmente, números, métricas y empezar a hacer el ciclo. Si acuerdan lo que les comenté, el ciclo de establecer un objetivo, analizar y optimizar, entre otras, para que mis campañas, para que mis estrategias sean efectivas.